Puebla de Guzmán comenzará la construcción de 13 viviendas para alquiler. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro informativo Más Noticias. Nuestro informativo en Más TV vuelve a un día más. En este viernes, día 7 de enero, además de este primer titular, tenemos otras noticias que contarles. El número de trabajadores en ERTE desciende más del 60% desde el inicio de la pandemia. El complejo deportivo de Aroche crece. Los mercadillos miran al futuro con esperanza. Comercios inician rebajas con grandes descuentos desde el 50% tras las flojas ventas de Navidad. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliar la información del día de hoy, pasamos a contarles los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19. Andalucía suma 13.713 nuevos contagios por COVID-19. En esta última jornada contabiliza, asimismo, 53 nuevas hospitalizaciones, nueve de ellas en las unidades de cuidados intensivos. En una jornada en la que hay que lamentar cuatro fallecimientos a causa de esta enfermedad. Nos trasladamos ahora hasta nuestra provincia, que suma en estas últimas jornadas 681 nuevos contagios por COVID-19. Sin contabilizar en este último día nuevas hospitalizaciones, tampoco contabiliza fallecimientos a causa de esta enfermedad. La lucha contra la despoblación, las oportunidades para los jóvenes y el crecimiento del municipio han sido algunas de las cuestiones por las que el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán comenzará en este año 2022 la construcción de viviendas de régimen especial. El Ayuntamiento de Puebla de Guzmán ha anunciado que las obras de construcción de las 13 viviendas adosadas públicas protegidas de régimen especial para alquiler, de las que el Ayuntamiento de Puebla de Guzmán es promotor, comenzarán en un breve periodo de tiempo. Realmente, para esta primera tanda de viviendas, 13 viviendas de promoción oficial, el acta de inicio y replanteo se hizo el pasado día 20 de diciembre, con lo cual, de manera oficial, en ese momento en el que comienzan las obras. Aunque es cierto que lo que es físicamente, todavía tardarán unos 10, 12 días, comenzarán ya las máquinas con el movimiento de tierra y empezar a hacer la cimentación para estas 13 viviendas, como digo, protegidas. Esta actuación, que tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda y facilitar su acceso a los vecinos, cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 1.072.000 euros. El presupuesto excede 1.100.000 euros. Parte corresponde a subvención del Ministerio de Vivienda y Fomento, parte corresponde a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y la mayor parte corresponde a fondos propios del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán. La distribución de las obras es bastante simple. Se va a comenzar con la cimentación, habrá que hacer de manera paralela una conexión con todo el tramado urbano y a la misma vez se irá ya construyendo cada una de las viviendas. La empresa adjudicataria es de reconstruya, una empresa que sabemos de su solvencia en toda la provincia de Huelva, por lo tanto nos ofrece bastante garantía para que en los ocho meses que tiene previsto el contrato, sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pues estas viviendas estén finalizadas. Desde el consistorio pretenden que a través de estas viviendas los más jóvenes puedan independizarse y formar familias en el municipio. Está claro que el Ayuntamiento tiene un objetivo primordial sobre todo esto, es dotar de vivienda de fácil acceso, vivienda de promoción oficial, a aquellas personas que carezcan de posibilidades de tener vivienda con sus propios recursos. Va destinado especialmente a los jóvenes, a los jóvenes parejas, que les cuesta mucho conseguir su primera vivienda, pues entendemos desde el Ayuntamiento que tenemos que facilitarle el acceso a esa primera vivienda donde poder asentarse en su municipio, en el pueblo de Guzmán, que es donde ellos quieran estar, y sobre todo que tengan una esperanza también de futuro. Si lo más esencial es el empleo y la vivienda, difícilmente vamos a poder hacer que la gente se arraigue a nuestro municipio. Asimismo, el primer edil ha explicado que esta promoción de viviendas en alquiler será solo la primera, ya que en este año y el venidero comenzarán los trabajos para la construcción de otro número importante de edificios que alojen a las familias puebleñas. Vamos a tener la opción de poder ofrecer vivienda, porque no va a ser la única promoción de vivienda de suelo público que vamos a sacar y que vamos a poder licitar como vivienda, sino que va a haber a partir de ahora algunas más. Calculamos que a final de 2023 podrán ser unas 55 viviendas las que se pongan a disposición de la gente que no tiene esa opción de poder comprar su vivienda. Se trata de una noticia que ha contado con una buena acogida por parte de la población quienes ven en esta promoción de viviendas un nuevo impulso que ofrecer a la localidad. El número de trabajadores en ERTE en la provincia defiende de forma consecutiva durante seis meses situándose actualmente en 1.152 personas. El número de trabajadores en ERTE ha descendido más del 60% desde el inicio de la pandemia y se sitúa en 1.152 personas. Así, 2021 cerró el mes de agosto con 1.767 personas en ERTE, cifra que supone un descenso de 1.015 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo respecto al mes de julio. La bajada se suma a los seis meses consecutivos de descenso. En total, desde abril de 2020 hasta agosto de este año, es decir, los 17 meses transcurridos desde su puesta en marcha, ha habido 25.560 personas distintas en la provincia afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. Por otra parte, el mes de agosto se cerró en Huelva con 56.711 perceptores de prestaciones sociales. Entre ellos se encuentran las 1.152 personas que a fecha de diciembre están en situación de ERTE en la provincia. En total, el importe neto acumulado para el pago de prestaciones sociales en Huelva desde abril de 2020 hasta noviembre de 2021 supera los 592 millones de euros. De ellos, 77 millones se han destinado al adelanto de las nóminas de los trabajadores afectados. Un nuevo gimnasio municipal será la última de las instalaciones que se añadirá al complejo deportivo de Aroche. Con una infraestructura de más de 300 metros cuadrados, este espacio supondrá una mejora del servicio que ya ofrece el consistorio. El conjunto de las pistas de pádel, el pabellón deportivo o el campo de fútbol municipal son algunos de los espacios con los que cuenta el complejo deportivo de Aroche. Ahora, con la puesta en marcha de la construcción del nuevo gimnasio municipal, se irán añadiendo nuevas instalaciones y elementos a este espacio. Lo que será esta nueva instalación, un nuevo equipamiento, que será un gimnasio municipal de 300 metros cuadrados de extensión y que va a albergar exclusivamente lo que es ese servicio, el servicio de gimnasio municipal con dos salas. Una sala, bueno, será una única sala, pero dividiremos en dos espacios, uno para máquinas de todo tipo y el otro para clases también de las diferentes actividades que se puedan programar en el gimnasio. Así en estos días ha dado por finalizado la losa de cimentación del nuevo gimnasio municipal, una nueva infraestructura con más de 300 metros cuadrados, construidos en una gran nave diáfana, dando vistas al terreno de juego y sirviendo a su vez de cerramiento para este. Para junio de 2022 creemos que será posible que tengamos finalizada la obra. A partir de ahora creemos que va, bueno, hemos hecho toda la parte de cimentación, que ha sido una parte bastante importante debido a las condiciones del terreno. Ahora lo demás, bueno, prácticamente es una estructura metálica que subcontratamos con la cubierta y posteriormente solamente nos quedará el cerramiento, por lo tanto pensamos que la obra civil estará finalizada para junio. Queremos abrir el gimnasio para la próxima temporada escolar, es decir, para septiembre de 2022 queremos que ya esté funcionando aquí. Con ello se pretenden una vez puesto en marcha trasladar todas las actividades que ya se desarrollan en el actual gimnasio e incluso potenciar otras nuevas. El actual edificio que alberga el gimnasio pasará a ser la biblioteca municipal. La idea es que hagamos aquí todo lo que sea la gimnasia dirigida a la población en general como a grupos específicos, grupos escolares, grupos deportivos, etc. También hay que decir que para las personas mayores, para los grupos de mayor edad, bueno, pues como esto está un poquitín lejos de lo que es el núcleo, pues tendremos probablemente algún tipo de mecanismo que permita el traslado a través de un automóvil municipal, en fin, no lo sé. Estamos pensando un poquito cómo dar forma a esa solución porque también es una cuestión que nos preocupa un poquito y que es importante. El complejo deportivo situado en una de las entradas al municipio no deja con ello de crecer y mejorar, suponiendo para los vecinos la inclusión de nuevos servicios para el día a día. Estamos además acometiendo las obras de cerramiento de todo el campo de fútbol que estaban pendientes y de esta manera, pues lo que será este nuevo equipamiento también se alzará en esta portería, en esta parte de aquí del campo de fútbol, en esta portería, de manera que quede también cerrada ya la única parte que nos quedaba abierta, quedará cerrada con la propia fachada del edificio y bueno, cerraremos y continuaremos el cerramiento. La verdad es que creemos que es un complejo deportivo, bueno, creemos que sobresaliente para un municipio como el nuestro, como Aroche, con un poco más de 3.000 habitantes, que creemos que va a dar cobertura de manera amplia y sobrada a la población. El desarrollo puesta en marcha y mejora del complejo deportivo es uno de los objetivos que se enmarcan dentro de la promoción de los hábitos de vida saludable entre los vecinos. Tras ser duro, Barapá lo que ha supuesto la crisis sanitaria para el sector de la venta ambulante, los comerciantes auguran un 2022 más prometedor que les permitirá seguir ejerciendo su trabajo en los pueblos de nuestra provincia. Las familias dedicadas a la venta ambulante continúan luchando contra la pandemia, no solo en términos sanitarios, sino también económicos. Desde su llegada, la crisis sanitaria ha afectado gravemente al sector por las constantes restricciones que han sufrido, aunque la venta al aire libre ha supuesto un punto a su favor. La venta ambulante va bien, lo que pasa es que la gente tiene miedo. La pandemia, como sabemos todos, sigue habiéndola, sigue luchando más fuerte que nunca y cada vez peor. Nosotros también lo notamos normal, las tiendas, los grandes comercios. Pero aquí tenemos la facultad de que como estamos al aire libre, en ese aspecto ahí ganamos, porque tienes más distanciamiento, ahí está el aire libre, es que es distinto. Aquí la venta ambulante se nota porque es normal, viene cada vez menos gente y eso, pero eso en cualquier tienda, hay cualquier centro comercial, pero aquí bien, aquí por lo menos algo se... estamos capando bien, no podemos quedarnos respecto a la venta ambulante con la pandemia. A pesar de lo malo, los comerciantes miran al futuro con esperanza y piensan que los esfuerzos realizados darán su fruto en este 2022. No siempre, que siempre pagan los más pobres, digamos los que están más necesitados. Te digo porque hay grandes centros comerciales que les cuestan mucho a la hora de cerrar las restricciones, de meterle manos a ellos y a nosotros es muy fácil a la venta ambulante de coger y cerrar el mercado porque eso es ámbito del ayuntamiento y si decide que lo cierre, pues no lo cierre y no lo veo yo justo. Yo no creo que estos vuelvan a cerrarlo porque la vacuna irá ganando terreno y en el momento que la vacuna gane terreno, pues esto tiene que ir a mejor, no podía ir a peor. Lo que pasa es que ahora coincide con las fechas navideñas, tantos eventos que hay, pues es normal que esto suba. Lo que hay que tener es más conciencia por parte de la ciudadanía y más responsabilidad y ya está, no queda otra. Yo creo que en el 2022 esto tiene que ir a mejor, para peor no puede, hay que ser optimista y nunca pesimista. Las restricciones, las compras por internet o las grandes superficies comerciales siguen afotando a un sector que intenta salir fortalecido, de ello manteniéndose en nuestros pueblos como una forma de vida económica y de socialización. La asociación Huelva Comercio ha destacado que las rebajas que se inician este 7 de enero van a tener un comienzo fuerte en los pequeños y medianos comercios, con grandes descuentos entre el 50 y el 70% tras las flojas ventas navideñas, con una bajada que se ha cifrado en un 32% con respecto al mismo periodo en el año 2019. Antonio Gemio, presidente de la asociación Huelva Comercio, ha subrayado que los establecimientos están preparados y con mucha mercancía a las estanterías para aprovechar los primeros días de rebajas, ya que sobre el 20 de enero el efecto se diluye toda vez que ha aseverado que el consumidor se va a ver beneficiado por los buenos precios. En este punto ha manifestado que comienzan estas rebajas con mucha ilusión, por lo que espera que se puedan hacer ingresos, ya que muchos lo están pasando muy mal, sobre todo las empresas textiles. Por otra parte, ha lamentado que muchas grandes superficies se hayan adelantado a la fecha oficial en detrimento de los pequeños y medianos comercios. En cuanto a las ventas, en el periodo de fiestas navideñas, Gemio ha indicado que aunque empezaron a notar un aumento de las mismas desde el Black Friday, una vez llegado el Puente de la Inmaculada, se volvió a parar todo otra vez, debido en gran medida al miedo y los contagios del COVID-19. En este punto, Gemio ha explicado que los comercios onubenses comenzaban a remontar, pero que la pandemia, junto con el nivel de paro que hay en Huelva, han provocado que finalmente las ventas no hayan sido del todo buenas. Les contamos además las previsiones meteorológicas de cara a este fin de semana y también, por supuesto, principios de la próxima semana. El fin de semana predominarán esas nubes altas en todo el panorama provincial. Cielos, además, más nubosos en el norte que tendremos en la jornada del domingo. Las temperaturas irán oscilando entre los 2 y 1 grados de mínima y los 17 y 18 grados de máxima durante todo este fin de semana. Con respecto a la próxima semana, con respecto al lunes, esas temperaturas comenzarán a elevarse un poquito más, llegando hasta los 6 grados de mínima, hasta los 20 grados de máxima. Seguiremos con la misma tónica que en días anteriores, con cielos algo más nubosos, sobre todo en la zona de Paimogo y cielos poco nubosos en todo el panorama provincial. Seguirán las nubes altas también en la jornada del martes. Además, cielos poco nubosos, como estábamos viendo también en la jornada del sábado. Seguirán esas temperaturas entre los 19 grados de máxima y los 6 grados de mínima. Con respecto a la jornada del miércoles, esos cielos se volverán un poco más nubosos, sobre todo en la zona de Landévalo, zona de Paimogo. Y tendremos además intervalos nubosos en la jornada del jueves, con temperaturas concilarán igualmente entre los 4 grados de mínima y los 18 grados de máxima. Nos despedimos en el día de hoy de nuestro informativo más noticias con mar, con animales y sobre todo con ansias de libertad. Eso que descubrimos al nadar con delfines en plena libertad en el mar. Lo vemos a través de este vídeo final. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!